Así es, Lucero, comentarte que este movimiento es a nivel estatal. Estamos nosotros aquí en Uruapan reunidos hoy para exigirle al gobierno federal ser escuchados, ya que nosotros trabajamos, como te comentaba, a escasos 30 centímetros de la cavidad oral. Esta enfermedad, este virus, tiene su entrada y su dispersión por la cavidad oral. Entonces, nosotros somos trabajadores de la salud de alto riesgo de contagio. Entonces, el gobierno federal, de cierta forma, nos ha discriminado. No hemos sido inmunizados nosotros y tenemos ya, ya pasó la fase 2 o está ya terminando la fase 2 de vacunación y hasta el momento los odontólogos no hemos sido llamados para la inmunidad. También comentarte que el gobierno federal está planeando ya la vacunación para el sector de la educación. Está ya llamando a vacunarse a los maestros, pero nosotros que somos directamente del área de la salud, que somos, por decirse así, de la primera línea de contagio, no hemos sido llamados a vacunarnos. Entonces, este es el tenor de nuestra manifestación. El hecho de ser escuchados, de ser llamados a la inmunización y poder nosotros trabajar ya sin riesgos, tanto para nosotros como para nuestras familias y, cómo no, también para nuestros pacientes. ¿Cuántas personas aproximadamente en estos momentos profesionales están manifestándose y cuántos serían los que ya se encuentran agregados a este grupo? Aquí en este momento estamos por el tema COVID. No quisimos hacer o no pudimos hacer una manifestación más amplia. Sabemos que los contagios se dan más en reuniones masivas. Nosotros estamos ahorita en este momento 35 compañeros nada más. En las listas que nosotros tenemos que le vamos a hacer llegar a las autoridades o que ya hemos hecho a las autoridades, llegar a las autoridades en las reuniones que hemos tenido, a las autoridades municipales y estatales, ahí en esa lista somos alrededor de 310 compañeros. Somos más de 300 compañeros. Entonces, comentarles que estamos unidos, estamos muy, muy unidos.